Bienvenidos a un nuevo video tutorial, en esta ocasión vamos a trabajar pseudocódigos utilizando Psein. Bien, en este programa cuando lo descargan hay que realizar la siguiente configuración. Se van a menú configurar o en todo caso cuando les aparezca esta opción de perfiles, opción de lenguaje, encontramos que existen diversos perfiles generados o creados por diversas facultades de universidades y nosotros tenemos que personalizar el nuestro. Vamos a darle un clic en personalizar y aquí tenemos que activar esta casilla, utilizar índices de arreglos y cadenas en base cero. Le vamos a darle un clic en aceptar y seguidamente aceptar. Vemos que aquí existen los menús de archivo, la barra de menú, donde accedemos a diversas funciones de este programa, muy conocidas y clásicas. Aquí tenemos el nuevo, por ejemplo, que te genera nuevos documentos, nuevos archivos, guardar, accesos directos para recortar, deshacer y hacer, ejecutar. Aquí tenemos en la parte izquierda algunos accesos directos a funciones matemáticas y variables y aquí en la derecha algunos comandos de acceso directo que te generarán los de grama de flujo. En proceso tenemos que darle un clic, por ejemplo, donde dice sin título le vamos a dar un título, le colocamos hola mundo, todo junto, junto, de acuerdo. Y aquí en la parte inferior le hace un enter y vamos a colocar, por ejemplo, un tab, siempre recomendamos un tab para el tema de orden en la jerarquía. Escribir, es el comando que vamos a utilizar y entre, acá me dice que ingresemos expresiones, entonces vamos a colocar entre las apóstrofes, aquí tenemos, y la palabrita hola mundo. Sí, puedes ir separado, no hay problema y al final un punto y coma para que cierres esa sentencia. Y de esta manera vamos a ejecutar, damos un clic en este botoncito verde, ejecutar y ya va a aparecer hola mundo. Aquí está, inicia y fin y el mensaje de nuestro primer programa utilizando este pseudocódigo con PC. Bien, nos vemos en el siguiente video tutorial para continuar analizando este programa. Hasta pronto, Dios lo bendiga. Chau.